Mejor no volviste, ya ves que es mejor no hablar Y no hay nada, saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción, da vueltas por mi guitarra Y hace rato que me extraña, mi samba para olvidar Mi samba ha vivido conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida, mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Que el mar me hace recordar Mis manos ya son de bajón Algo apretar al dolor Y ahora que me falta el sol Yo sé que me estoy mostrando Llorando, mi amor Llorando 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 Y hace rato que me extraña, mi samba para olvidar Llorando Y hace rato que me extraña, mi culo Llorando Llorando Y hace rato que me extraña Y hace rato que me extraña, mi cuerpo ¡Una! 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 ¡Muchas gracias! ¡Qué placer! ¡Fuerte aplauso para el video! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estabas recién en Camarín y sentías realmente más grandos que nunca en mi vida porque, por lo que te admiro, por lo que cantás, por lo que sé estar al lado tuyo... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y aparte cuando hay mucha amistad se le dice eso, ¿verdad? Te quiero y te admiro y es un placer que estés acá. De verdad, cuando compartís el escenario con amigos y tengo el honor de compartir con amigos tan talentosos como vos, un placer. Te agradezco, pero también llenás de luz este lugar tan lindo que tiene la suerte. ¡Muchas gracias! 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 La verdad a la gente, porque estás siempre aquí en el cañón. Y ahí me dijo, me imagino que, bueno, presentarás todos los discos y las canciones de tu carrera. Si Estar tan rápido Y después de ir a la reacción agarraste a los muchachistas Saben que fue el segundo Algunos estuvieron en el segundo Yo creo que de ese día Nos tocó cantar juntos Nosotros lo hicimos Estabamos en un festival los dos cantando Y dijimos, che si hacemos algo improvisado No nos cuesta nada improvisar No, era mejor hacer un asado Hicimos cualquier cosa No, 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 asado de verduras No, 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 asado de verduras Ah, muy bien Otro día Si Hoy somos todos, digamos No Yo mañana tengo un asado No pasa nada Si Bueno, si hoy improvisamos Hicimos una de chistes Te acordás Hicimos cualquier cosa Yo contaba los de mi hija Si, contate uno de esos No, de verdad que seguía Porque hay un público muy variado Que tiene cuidado de lo que uno dice El público se renueva dijo Mirta Hablando de Mirta después te quería hacer una pregunta Dale, bueno Un chiste de mi hija que lo ocurrió enseguida Que fue el primero que ella aprendió Que iba El cuchillo del tenedor caminando por una vereda Ya lo conté hoy Puede ser el prechiste, obvio Ahora no Cuchillo del tenedor caminando por la vereda Enfrente Ven a la cuchara Entonces El tenedor le dice al cuchillo Y dice No sé Cuchara, cuchara, cuchara Y se va y dice Parece que no es cuchara Como la cerveza que se viene al espejo Si, ese lo conozco Y que dice Cereza O los jardineros No, dos jardineros que están Trabajando en el jardín Y dice el otro Disfrutemos mientras podamos Son chistes Son chistes Son chistes Sanos, ¿no? Sanos En este primer segundo te lo dije Como se dice espejo en japonés Ahí estoy Y después el otro dice Ayer pasé por tu casa No, 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 tranquilo No, no, no Ayer pasé por tu casa Me tiraste con la gotita Yo he ido a bicicleta Me caí Bueno, después me levanté Y me fui a mi casa Y cuando llego a mi casa Nada, entonces A escuchar radio No rima, pero pega ¿Entendés? Así Entendés por qué pega, ¿no? Porque la gotita pega No la nada lo despega Así podemos seguir No nos imaginan Si nos juntamos Luciano y yo a charlar un poquito a contar chistes ¿Viste? ¿Perdón? Dicenme que quieren igual aunque el chiste sea malo A él también A los dos A los dos ¿A los dos nos quieren o los chistes son malos? A mí me gustaría ver un poquito toda la gente de arriba Casi La verdad que lo digo Fuera de joda esto, ¿eh? Hacer 10 ¿Y te faltan cuántos todavía? 3 más Hacer 3 segundos Es un récord, yo creo, ¿no? Es un récord Es un récord Es un récord Está muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Si te hace bien Si te quiera Tenemos un partido pendiente Bueno, pará Espero que me la de abuelo Porque la vez pasada en el partido del oficio El go que hiciste No, no Gracias a vos Increíble No, no, vos tenés que meterla Porque viste A Icardi le tiran mucho centro y por ahí no la metes Igual no fue con Icardi Hay que cuidarla Sí, claramente Porque a veces la metes A veces la metes A veces la metes Prefiero cojo López Me estaba picando Me estaba picando Sí Ahí también Te corto ¿Y bala? Ahí pasamos ¿Les conté? Otro día No, no, jugué cultivar El partido de beneficio En Laguna Larga Del pueblito de Córdoba Muy lindo Y vamos a tomar un partido Ya te dije Sí, y yo voy a estar Aparte de esto Que vos lo que lo decís Quiero aprovechar Con vos Y agradecer también Porque siempre Toda esta gente Que nos sigue Ya hace bastante tiempo Que nos va Que nos aguanta No solamente está En estos conciertos Que vamos a hacer en el hipódromo Que vamos a hacer acá En un montón de lugares Que hacemos giremas Pero siempre Queremos agradecer Y creo que compartís conmigo Que toda esta gente Que también se junta No solamente a seguirnos Si no nos ayuda A ayudar a quienes más Lo necesitan Acceder a una fundación O sea, ayuda muchísimo también Todos los clubes de fans Hacen muchas cosas Por ayudar a quienes más Lo necesitan Y tenemos El deber y la obligación También nosotros De repostear todas esas cosas En las redes sociales Para que toda la gente Se junte A ayudar realmente A quienes más Lo necesitan Así que Lo necesitan Si ustedes Tienen que destacar la gente Con el síndrome de París Sí, la verdad que ¿Cómo viajan? Ahí más con nosotros Impresionante ¿A ver? ¿No te pasa que saben más Que vos de vos? No, a mí lo que pasa también Es que a veces En los conciertos Suele pasar Nos olvidamos algunas letras Sí, claro Mientras que cagan a pedos Vos sos tu fan Con nosotros Solamente Vos desafinaste No, no, no Y aparte Cuando te equivocás La letra Se ve ahí Si Vos te quedas así A veces A veces te equivocás Porque mirás a alguien Que está cantando Y esa persona se equivoca O te desconcentra Y así porque goza Yo me equivoco Porque a veces miro En los ojos De la gente En los ojos 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 Hoy hiciste algo Muy inteligente Respecto a lo de Río Segundo ¿Qué hice? Pusiste el pronter lejos Claro ¿Te acordás lo que pasó? Te lo pastié Te lo pastié Y cayó No ¿Se rompió? Vino por lo menos Bueno, vinito estamos bien Bueno ¿Sabés qué? Esto puede ser la antesana Ojo Estoy pensando en vos saltas Sí, pensé en vos saltas Me ha habido de la gente Las cámaras, luces Ojo que algún día Podríamos hacer una gira juntos ¿Eh? ¡Sí! Y lo segundo Fue alucinante Esto, bueno Si la gente lo banca Y siguen sin duda Lo hicimos ahora Podríamos hacer algunos conciertos Juntos ahí Por América Hacemos un montón de canciones Como la que hicimos recién O como esta Ahí en Mi Mayor Mirá por ejemplo Dale ¿Estamos improvisando esto? Sí ¿Amercás vos? Ahí Ahí Y nunca te dio a olvidar En la arena no escribías El viento lo fue borrando Y estoy más solo mirando el mar El viento lo fue borrando Estoy más solo mirando el mar Qué lindo cuando una vez Bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en el beso Como un damasco lleno de miel Se abrió tu boca en el beso Como un damasco lleno de miel Me dirá la de tu boca Y en lástima sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al infierno Con tu recuerdo lleno de sol ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Seguimos pensando acá Te mato por ahí con esto Un cual A ver Clásicas Clásicas folclores Yo me crié cantando folclores de toda la vida Si se nota Si se nota Somos con el animal y hace Chacareras Las chacareras del mar y del acero Bueno pero somos uno Un señor en la vida Igual Es algo que yo siempre destaco Ale Urquiza Que está acá lo sabe Porque siempre lo digo Lo contenta que está Ale Tiene la foto juntos Venimos a hacer la foto juntos Dale Dale Hacen hacer Y vos salís en el medio Y vos salís en el medio Nosotros dos Dale Dale Sáquenle la foto A Ale con nosotros dos Vení acá Dale que salimos Ale Ale nos sigue Por todos lados ¿Puede la cruz acá? Esa Ale Urquiza Dale Me hace falta que le digas Que lo tiene que decir 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 Me acuerdo que Por el pico pasado hicimos mil de óperas Enfrente Vino a 19 No lo podías creer En paz Ale ¿Lo viste a 19? ¿Los 20? Uno no sé por qué No te la voy a perdonarles Se fue para los técnicos A vos Estarías tomando ese mismo No te amo yo Esa es increíble ¿Qué haces? No, sabés que una canción Que me gusta mucho No sé si te valdrás Seguro que sí Dame un do A ver Vamos a probar el do ¿Do mayor? Si, do mayor Ehhh Estaba cantando el camarín Esa patilla Que estás tomando Para la memoria Que no te acordás de nombre Está buenísima Si, que no me acuerdo el nombre de la misma De la López Pereira Que ya estaba cantando el camarín Calentando la garganta De la López Pereira ¿Cómo es? Alguien me chifre al principio Pero ahora Es que voy a comer todo esto No, quisiera olvidarte A ver si Yo quisiera olvidarte Es imposible Viviré mi bien Mi bien Mi bien Mi bien Me vestí Tuya es mi vida Y mi amor También Mi amor Mi bien Mi bien Mi bien Mi bien 보ipede Pero eso no es un motivo Me privas de tus miradas Mi almas sin ellas no miento Voy a más llorarme a un acerva Solo a llorar Pueda ser que en mi destierro tus ojos negros puedan mirar Pueda ser que en mi destierro tus ojos negros puedan mirar Pueda ser que en mi destierro los seres humanos debemos ser como árboles Que podemos cambiar nuestros frutos, nuestras flores, hojas, ramas, forma, tamaño Pero nunca nuestras raíces Vos has hecho un montón de modificaciones en tu música Desde que tú te has ido Desde que tú te has ido Mis manos tienen frío Hoy no te veré tus sueños Tiene rica en ti un pequeño deseo Y es que ahí está En mi obra invierno amor Sin ti no tengo nada De ahí para acá Y fuiste evolucionando Fuiste evolucionando y cambiando las sonrillas Creo que creciendo Pero nunca olvidaste tus raíces Yo siempre canté folklore toda mi vida Y amo el folklore Y estoy seguro que algún día nos vamos a poner de acuerdo Si cuando digas Cuando yo hago un disco en folklore puro Vos te hacemos bien popero Bailás y un poco así Lo empezamos al público Vos haciendo coreografía Vos haciendo afinidad y yo haciendo algo folklore Seguimos Bueno a ver qué Qué querés hacer a ver De nuevo estoy de vuelta De nuevo estoy de vuelta Nooo Hasta la crucesidad Igual que en la calandria Que sobreprenda 800 años de peña 800 años de peña 800 años de peña Tengo una cautiva Alba le da muy bueno Esos son de mis sueños Qué limosón Qué limosón Pero no envírala a raíz 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 En esta procesada Al Ana Al fin el cajicán En toda lんだ cuando pasa Y no mi sere nada Por esta newsla Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra En un mes de cubes En el río oscuridad Acercate a la reja Son la dueña de mi alma Con mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la regla Son la dueña de mi alma Yo soy tu manautiva Que me besa y se va Gracias Nos podríamos hacer horas cantando ¿Estás pasando bien? ¡Sí! No, mirá No se lo hace Para que vean que estamos siempre Esto no se ve Ah, no, no Esto no se ve Supongo que la hemos cantado el año pasado Vamos a acomodar estas hojas acá ¿Limprolijo? Esta, sí ¿En qué? ¿La menor o qué sería esto? La menor no, la mayor La mayor no lo está más ¿Cómo? No, 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 no Ahí está bien ¿Está bien ahí? Yo no le canto a la luna Porque hay una y nada más Le canto porque ella sabe De mi largo caminar Le canto porque ella sabe De mi largo caminar La única tucuma La porcivo Calle aquí Compañera de los gaullos En la selva del Tafín Compañera de los gaullos En la selva del Tafín Venido en las cienazones Quién sabe mi vida Y por dónde andaré Más cuando salga la luna Cantaré 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 Che, no tenemos más ¿Esta la sabés? ¿En qué tono está? ¿Esta podemos saber? El sol ¿El sol? El sol El sol El sol ¿A qué? No sé si soñaba Ya sé si soñaba Y la voz del ángel Dijo que te dirá Será Navidad Bardzo Más Insalibriente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y se lo asciende, la boca carga a las claves Porque en este mundo nada es para siempre Búscate una estrella que sea tu guía No quieras a nadie, reba la alegría Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te arriesga Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo, y todos los días Búscate una estrella que sea tu guía Más cerca está el cielo, grita contra el mundo Contra la mentira, que la guerra es muerte Y la paz, y la paz Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te arriesga Celebra la vida, celebra la vida Celebra la vida, celebra la vida Celebra la vida, celebra la vida Celebra la vida, que bueno, que bueno es que saca La verdad te agradezco porque vamos a acomodar esto de manera ¿La letra la tenés? ¿Ahí? ¿La letra la tenés? ¿Ahí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es bailino ¿Y hoy vamos a preparar algo de bien? Sí, como corresponde Sí, como la gente imagina que lo vamos a hacer ¿Te parece si lo ganamos con esto? Lo que vos quieras Quiero Me entendía que ir, ¿no? Ah, ¿a dónde vas? ¿Y 60 pesos? ¿Cuánto querés que gané por 60 pesos? ¿60 pesos? Bueno, se hace una bachita entre los músicos por ahí ¿Pero también queremos un muchito tocar? No, no, no ¿Qué es? No, no, no ¿Te preparamos uno de canabaza? Bueno, me trajo una pizza vegana muy buena De verdad, en el camarín No, mentira, un trato increíble de verdad Antes de hacer esta canción La generosidad de Luciano la tienen pocos artistas De verdad, te digo Se merece todo lo que le pasa mucho Nos encontramos años y años porque Vos sacaste tu primer disco un poquito antes que yo El primero en mí ¿Vos? ¿1999? ¿1999? ¿1998? ¡98! ¡98! ¡98! ¡98! ¡98! ¡98! ¡98! ¡98! De todo speech y de toda cosa que parezca armada, yo lo quiero de verdad. Lo admiro, lo admiro, lo admiro. Recuerdo que es el primer disco que el pasado nuestro nos condena porque el look había que reverlo. Sí, la verdad que sí. Pero yo también, yo todavía tengo que reverlo del último disco, del último look. Yo tenía Roger Medis. Sí, sí, sí. ¡Pero bueno! ¡Por favor! Estos vienen de los otros y a mí me ganan los otros, eh. ¿Qué me quieren ver eso acá? ¿Vos sabés? Pero no. Es copo tuyo acá que se te cae más, tipo... ¡Emo! ¡No, no! Pues él no puede hablar, él no puede hablar. Claro, ¿qué vas a hacer? Bueno, la gente que sabe no hace algo a TV. Digo, sí, sí, no sé yo, pero Axel Fernando. Escuchadme, parece que se salió a volver a Venezuela. Y después le dije, no... Es que Fernando es mi tercer nombre. Entonces, les pareció cúnico. 7. Axel Patricio Fernando me llamo. No, no, no. Y vos, Luciana, ¿cuánto eres? Luciana Ariel. Luciana Ariel. Ah, no, 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 no. ¿Qué te lo editó? Tengo... Tengo un nombre de tres novelas aéreos a rato. Luciana Ariel... Todos pensamos los que romperse con Ariel. No sé por qué. Y bueno, y la verdad que no. Que nos conocemos de toda la vida. Nos conocemos de toda la vida. Nos conocemos de infinidad de veces. Y en el último tiempo nos cantaron nosotros juntos también. En serio le digo que me encantaría algún día hacer una gira juntos. Lo hablamos fuera del escenario. Sí. No por Argentina, por afuera. Por todos lados. Exacto. Acá no. ¡Bien! ¿Usted qué dice? ¿Hacemos una gira juntos por acá? ¡Sí! ¡Sí! La verdad que sería algo hermoso. Y... Y lo admiro mucho. Es muy generoso. De verdad que... Hoy ser escenario y cantar mis canciones cuando es un concierto de él. De verdad, habla mucho de él. De verdad. Los artistas tenemos nuestras callas que los llevo todos los días prácticamente. Pero... Pero la verdad que... Hay gente que la tiene resuelta de... Naturalmente, la verdad. Como el caso de Luciano y... Se merece todo lo que le pasa. La verdad que yo estoy inmensamente feliz por acá. ¡Bien! 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 De que la música nos puede venir de esta manera ya hace tantos años. Y que tengamos la posibilidad de compartir escenario, compartir gente, compartir canciones, compartir música y compartir una amistad. Te quiero. Sabes que te admiro mucho. Me gusta mucho lo que hacés de verdad. El 25 Todos en el Hipódromo con este disco que va a aparecer ahí. Te lo vas a presentar. ¡Bien! Este disco, el 25 de el Hipódromo lo va a romper, señores. Y parte de este disco al Hipódromo tiene una canción que a mí, es mi preferida de este disco. Un disco de la hostia te mandaste, pero esta canción... Digo, ¿cómo mierda no se me ocurrió a mí? Qué loca, ¿viste? Porque cada vez se me subió una caneta así. Pero no es malo. Te quiero, te agradezco mucho, de verdad. Toda la luz, todas las bendiciones. Y que la música, la vida, el camino nos siga encontrando de esta manera, de esta buena onda. Arriba y debajo en el salario siempre. Contá conmigo siempre para lo que necesitas y esto es. Te quiero mucho, te admiro y ahí estamos. Bueno, en esta ocasión, es que me gusta ver una buena cuesta de Es mi culpa por haberte amado por dejar de más. ¿Tú más? ¿Tú más? Es mi culpa por deberte más de lo que tú esperas. ¿Viste ahí? Quiero dejarme verte yo por ti en memoria de gana fuiste toda mi vida. No te hables sin medida Es por eso que ahora mueres Arrepentida Arrepentida ¿Vamos a hacer esto un poquito? ¿Cómo no se lo ponen? Sigue el chabón. Sigue, hago lo mismo. Sigue, los dos componemos. ¿Por qué hago hoy, amigo? No sé cómo lo ponen. No sé cómo lo ponen. No voy a saciar lo vivo porque tú me haces el mismo recontra bien. Yo no sé cómo lo composimos algo juntos todavía. Hay que hacer, hay que juntarse. Bueno, para la gira, hay que hacer eso. Para la gira, el single de gira, una lanza es un feature nuestro compuesto por los dos. Tiene que ser así. Me parece que no. Tiene que ser así. Obvio. Dale, vamos a hacerlo. Estén atentos porque lo vamos a hacer, estoy segura. Se va a dar. Se va a dar. Gracias, señor. Gracias, señor. A ver si nos ayudan ahora con esto. No, te saqué una foto porque por dos tuyas me dan una diabetes. ¿Por qué lo tiene que usar? El solo lo trae No me interesa